La nueva directora, si no me equivoco, la nueva directora de atención primaria es Virginia Boracel, la psicóloga Virginia Boracel, que va a estar a cargo de todo lo que sean las salas de atención primaria, aquellas salas que alguna vez fundamos, que la fundó el doctor Floral Ferrar, algunas de ellas, y que todavía siguen funcionando, con algunas salas más que hemos agregado. Pero yo preferiría darle la aposta para que haga la presentación oficial quien es nuestro director del hospital, el doctor Adama. Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, siempre es lindo para nosotros, yo siempre lo digo, siempre está bueno decir cosas que uno va haciendo en positivo, y creo que hoy es un día importante para nosotros, dado que sabemos, aquello que estamos en medicina, sabemos diferenciar lo que es salud de la medicina propiamente dicha. Y una ciudad saludable normalmente requiere de una atención primaria que esté acorde a las circunstancias. Hemos venido trabajando en este tiempo y hemos visto que nosotros necesitamos de alguna manera, en esta falencia que teníamos en estas semanas, estos meses, sin la APS, ¿no? Vimos la posibilidad de buscar a alguien que esté acorde a los momentos y al tiempo que se está viviendo a nivel político sanitario. Y es por eso que apareció la figura de Virginia. Virginia, desde hace un par de semanas, viene trabajando con, viendo cómo son los programas, viendo que se trata todo el tema de lo que son cada uno de los centros de salud, y viendo qué necesidad tiene la población de Salto. Bueno, no sale como único nombre, sino que sale como una compulsa de varios nombres, esto tengo que ser, a razón de verdad, tengo que acá decirlo. Y en realidad, la aposta aquella que dejó la doctora Valina Chilemi, quien hizo un trabajo bastante interesante en todo este tiempo, para nosotros esa aposta debía continuar en la misma sintonía, y es por eso que aparece Virginia. Yo no quiero ahondar demasiado, pero sí quiero decir que una cosa es salud y otra cosa es medicina. Nosotros, por el lado del hospital, vamos a intentar crear lo que es medicina, y lo estamos intentando todos los días con mucho esfuerzo, y por otro lado, a Virginia le toca la aposta de ser la que va a brindar salud con promoción y prevención todos los días, con trabajos creados de comedores, centro comunitario, CPA, colegios, y bueno, le queda una gran tarea por delante, así que bienvenida, y bueno, las preguntas que le quieran hacer, y que pueda contestar, bienvenida. Bueno, yo soy psicóloga, he trabajado en el servicio local un tiempo, a nivel público fue lo único que hice, bueno, sí estuve en el centro de día también cuando abrió, y después en salud trabajé en Escobar, en Flen y en la parte de rehabilitación, con promoción y prevención puntualmente no, pero bueno, esa fue mi experiencia. Después trabajo en el consultorio y, bueno, he sido profesora también, un poco de todo. Pero sí conocés lo que es las salas periféricas, ¿no? Porque has estado en ella. No, no, en sala nunca estuve. Estuve en el servicio local y trabajé, bueno, siempre se trabaja en conjunto con las salas, pero no puntualmente con ninguna sala. No, 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 no. Gracias por ver el video.